Más adelante, el policía llamó a la puerta, entonces un hombre vestido de mujer, maquillado y con pechos postizos le abrió, temeroso y al mismo tiempo nervioso, aquel policía no supo qué hacer, los asistentes al darse cuenta comenzaron a tratar de huir pues, en aquella época la diversidad sexual estaba muy mal vista, rápidamente los policías entraron y detuvieron a todos los asistentes a ese baile, hasta ahí su larga fiesta había terminado, pero una leyenda apenas comenzaba, lo que te voy a contar es un tema poco escuchado, una historia tan peculiar como extravagante que quedará plasmada en los archivos de una época tan discriminatoria como intolerante, esta es la historia del baile de los 41, Todo comenzó la noche del 17 de noviembre, en la Ciudad de México, en el año 1901, en una casona ubicada en la cuarta calle de La Paz en la colonia Tabacalera, lo que en ese entonces eran los límites de la Ciudad de México, al fondo de la misma se llevaba a cabo una gran fiesta donde se dieron cita a 42 hombres, hombres que iban vestidos con elegantes ropas de señora, pelucas, pechos postizos, aretes y maquillados con grandes ojeras y sonrojantes pómulos, pero entre las extravagancias más insólitas que hubo en esa fiesta fue la rifa de un pepito, es decir, el premio sería un encuentro privado con un hombre de la vida galante, en aquella época así eran llamados, ya de entrada la noche del 18 de noviembre y según declaraciones la fiesta marchaba de maravilla, todos bebían y comían, en la parte trasera de la casa todos se divertían pero, tras varias quejas de sus vecinos, la policía acudió al lugar y lo que encontraron los dejaría confundidos, incrédulos y reacios a lo que sus ojos veían, uno de los policías llamó a la puerta, entonces un hombre vestido de mujer, maquillado y con pechos postizos les abrió la puerta, temeroso y al mismo tiempo nervioso, aquel hombre de la ley no supo qué hacer, los asistentes al darse cuenta comenzaron a tratar de oír y es que en aquella época la diversidad sexual estaba muy mal vista, rápidamente los policías entraron y detuvieron a todos los asistentes a ese baile, hasta ahí su larga fiesta había terminado, pero una leyenda apenas comenzaba, de las personas que acudieron a la fiesta era notable la presencia de los pollos, es decir, aquellas personas denominadas así por la autoridad y que de igual manera vestían elegantísimos trajes de señora, con pelucas exóticas, pechos postizos, aretes y maquillados de una manera extravagante, en total se contabilizaron 42 personas al momento de la detención dentro de la propia casa, pero al ser trasladados a la celda, el número, curiosa y misteriosamente, había descendido a 41, de ahí famoso el tema del baile de los 41, pero ¿qué pasó con el número 42? ¿Acaso fue un mal conteo por parte de una autoridad represora de aquella época? Pues bien, el número 42 se dio a la fuga, esto luego de negociar su libertad apoyado por una persona que le ayudó a escapar en ese momento y de no haber sido por él, probablemente hubiera dañado la imagen pública de toda una familia, pero ¿quién es el número 42? quizá te estés preguntando, pues bien, él era nada más y nada menos que Ignacio de la Torremier, él era yerno de en aquel entonces presidente de México, Porfirio Díaz, pero ¿cómo fue que escapó? La resolución de esta historia y gracias a la influencia del gobierno, es de lo más simple que te pudieses imaginar, Ignacio, yerno del presidente de México, se dio a la fuga recorriendo las azoteas de las casas cercanas y, por orden del propio presidente, los policías habrían permitido su escape. Las personas que iban vestidas de hombre fueron llevadas al cuartel número 24 de la policía, mientras las personas que vestían de mujer fueron llevadas al cuartel de la policía montada. Su castigo fue barrer las calles de los cuarteles respectivamente a los que fueron llevados y, en un acto discriminatorio, los obligaron a usar sus atuendos de la fiesta anterior. Después, muchos fueron obligados a enlistarse en el ejército, otros más enviados a Yucatán y a Veracruz a realizar labores forzosas que, según en aquella época, eran labores femeninas, tal como lavar ropa o limpiar. Debido a la posición política de Ignacio de la Torremier, se aplicó la censura periodística, opacando, silenciando, comprando notas en periódicos para evitar hablar de él y que su familia, de clase alta, bien vista, se viera afectada. Ignacio posteriormente se postuló para la gobernatura del Estado de México, pero, por los ataques hacia su orientación sexual, se retiró voluntariamente de la candidatura. Definitivamente eran otros tiempos, ¿o no? Así pues, la homosexualidad llegó tan lejos con el número 41 que su mención incluso pasó a ser tabú. Así lo describe Francisco L. Urquizo, un escritor militar. En México, el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en la oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército, división, regimiento o batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se saltan al 42. Tampoco hay nómina que tenga el renglón 41. No hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41. Y si acaso, y no hay remedio, se usa el 40 pis. No hay cuarto de hotel o sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años. De los 40 se salta hasta los 42. No hay automóvil que lleve placa 41, ni policía o agente que acepte ese número. Todo esto, palabras de Francisco L. Urquizo. Además de aquella peculiar situación, casi no hay ningún registro. Sin embargo, sí que lo hay, un grabado hecho por José Guadalupe Posada. Este grabado trascendió la historia y hace afirmar que todo sucedió tal y como lo cuentan. Un acontecimiento social que dejaría marcado la historia por actos discriminatorios dejó al descubierto un gobierno conservador y una opinión pública homofóbica que prevalecía en esa época. ¿Crees que los tiempos han cambiado? Por favor dime que piensas, es importante. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.